Este 3 de mayo la religión católica conmemora el Día de la Santa Cruz, una tradición popular que tiene sus orígenes desde tiempos antiguos en Jerusalén y se sigue conmemorando en varios pueblos de habla hispana. Fundamentalmente la cruz para los católicos es entonces el signo de la redención, el signo de la salvación, pues en ella Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció el demonio. Pero contemplar la cruz es contemplar la victoria sobre el mal, por eso los católicos en esta fecha dirigimos nuestra mirada al madero de la redención. En algunos países como España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Colombia, entre otros, la comunidad católica se reúne en iglesias y plazas. Una de las tradiciones católicas en torno a la exaltación de la cruz es el rezo de los mil Jesús, que seguramente muchos pueblos de nuestra patria se rezan. Por eso aquí también en San Bartolomé hemos querido hacer este rezo de los mil Jesús y lo hemos hecho siguiendo también los pasos del viacrucis. El párroco extiende la invitación para que este 3 de mayo asistan a la parroquia San Bartolomé y participen de los eventos religiosos para esta fecha. Sí, fundamentalmente es para que si eres católico vuelvas a usar ese signo con un sentido real, no supersticiosamente, no como amuleto, sino como es realmente, como un signo que nos remite a Jesús, al nombre poderoso de Jesús. En la tarde a las 5 estaremos nuevamente rezando los mil Jesús y luego la Eucaristía a las 6 de la tarde, acá en el Templo de San Bartolomé.